Hola Muy buenas queridos amigos, les saluda Alejandro Garro, consultor de franquicias del Perú, PMKT Consulting. Algunos cambios que prevemos que se vienen en el sector de franquicias en el Perú. El primero sería la renegociación que van a tener todos los locatarios de locales comerciales con sus arrendadores. Definitivamente al ser cerrados los negocios, estos no van a poder pagar la renta por esta cuarentena porque no están funcionando. Y definitivamente va a haber una presión por parte de los arrendadores. Entonces traten de negociar el tema de no cobro de alquileres, por lo menos hasta que el gobierno dé la autorización del funcionamiento de los locales o de los negocios en forma normal. Va a tomar su tiempo, no creo que ningún arrendador lo acepte o calculó que puede ser seis meses de para o seis, siete meses. Entonces tienen que evaluar. Recuerden que van a tener, si abren, con restricciones podrían llegar a vender 5 o 10 por ciento con un 100 por ciento de gastos operativos. Se imaginan eso, es pérdida acumulada constantemente y se podría convertir en una bola de nieve a futuro y destrozar y destruir el negocio. Dos, va a haber un inicio paulatino de la demanda. Acuérdense si ustedes abrieran después de cuarentena con ciertas restricciones, calculen que podrían sus ventas, como repito, llegar a ese 5 o 10 por ciento. Y la evaluación es muy fácil. Gastos operativos altos, costos altos de operación, no hay forma de sostener un negocio. Entonces lo más recomendable es congelar el negocio y esperar a que el gobierno determine que ya está normal y que podamos salir y aperturar un negocio libremente. Tres, a raíz de esto, acuérdense, a raíz del tema de que muchos arrendadores no van a permitir o no van a negociar adecuadamente el no cobro de rentas, van a terminarse muchos contratos y por ende va a haber muchos locales vacíos y con grandes oportunidades y mejores rentas para poder conseguirlas. Obviamente que no es aconsejable arrendar ningún local en estos momentos hasta que pase todo el tema de la pandemia. Después hay que renegociar con los proveedores. Los que tenemos deudas con ellos tendríamos que negociar pagos a mediano o largo plazo en cuotas. Segundo, cuando se reactive esto, los pagos sí tendrían que ser contados para apoyar a ellos. La renegociación financiera con los bancos. Todos tenemos deudas y definitivamente tenemos que renegociar con los bancos el pago de estas. Ya lo están haciendo los bancos directamente con nosotros. Nos están dando plazos a mediano plazo con préstamos de reactivación que el gobierno ha dispuesto para que no se pare la cadena de pagos a las empresas formales. Y estos préstamos sí son a largo plazo con tasas de interés súper atractivas. Pueden llegar al orden del 5 o 6% anual. Ayúdense con eso y traten de hacer un presupuesto en el caso de que no puedan aperturar y mantener el negocio cerrado. Pero inviertan este negocio, este capital, disculpen, inviertan este capital en nuevas unidades de negocio que puedan crear. ¿Van a cerrar algunas franquicias? Posiblemente vemos que sí van a cerrar algunas franquicias debido a que al no aperturar, no tener ingresos, tal vez los franquiciadores presionen para el cobro de las regalías o fondos de publicidad, cosa que sería un grave error porque por ese cobro podrían romper contratos de franquicia y cerrarlas. Definitivamente no es aconsejable. Ahora todos tenemos que apoyarnos y tenemos que esperar a que esto pase más bien. Se les recomienda a los franquiciadores, creen nuevas ideas de negocios. Por ejemplo, los restaurantes, nuevos aplicativos, nuevos menús, recetas súper óptimas, más rentables. Entonces aconsejen que utilicen a su propio personal clave, reduzcan su personal obviamente y utilicen a este mismo personal para hacer despacho, tomar pedidos, delivery, etc. Optimizen sus recursos al máximo. Después, por último, nosotros creemos que se van a incorporar nuevas franquicias. Por ejemplo, hay muchos negocios, muchas franquicias de aplicativos que están funcionando y que antes de esta pandemia no le prestaban mucha atención. Ahora creo que todos están enfocados en eso y están buscando negocios con aplicativos donde no haya contacto directo con los clientes. Y estos negocios definitivamente tienen una gran demanda en este momento por parte de inversionistas que van a crear este tipo de franquicias. Y por parte de nuevos negocios o nuevas empresas que quieran convertirse a franquicias también. Porque muchos de estos negocios no eran franquicias y al ver la demanda de inversionistas por su producto o su negocio van a entrar en el sistema de franquicias. Ahí tenemos que los consultores apoyarlos y ayudarlos para convertir rápidamente sus negocios en franquicias y hacerlos operativos a muy corto plazo. Estas son las recomendaciones que hacemos desde Perú y bueno, que Dios nos acompañe y esperemos que esto pase pronto. Muchas gracias. Gracias.